Con nuestro estilo nos instalamos en el complejo Nicolás Inciarte. Nos vamos a meter en el fútbol, en este caso de Yaguarí con Rampla. Y vamos a develar qué pasó, dónde estaba el medio tanque de Yaguarí. El fútbol lo compartimos a partir de este momento. Es un buen partido para todos, señores. Siempre el balón, señores. Y la autoridad máxima, el silbato. ¿Ok? La autoridad máxima marca el comienzo del partido entre los equipos de Yaguarí y Rampla en match disputado en el complejo Nicolás Inciarte por la Divisional E. Vamos a mañana para jugar al fútbol y para matear entre amigos. Ambas ejuadras prendidas en lo más alto de la tabla jugaban por puntos más que importantes mientras que era Rampla, quien se paraba mejor en el inicio del partido llegando al arco, pero complicado a la hora de la definición. Diría el golero defensor. Ah, vos, tenés un dago en la cabeza, mijo. Vos te das una pregunta más inseria. Yo sé que vos estás de novio, pero... Hace años que cubrimos a Rampla nunca hay una mina acá en el lago Rampla. Nunca. Pasa que es muy bicho Rampla. ¿No se prohíbe? Es muy bicho Rampla. ¿O no levantan nada o...? ¿Eh? No, no se deja traer a la mujer legal. ¿No se deja? No. Prohibido. ¿Seguro? ¿Es una regla, una norma? Y a mí, yo vine y me dijeron no vengas con mujer. Me estoy cumpliendo. ¿Pero hay alguno que no la haya cumplido? No, pero es verdad, nunca hay una... Hubo uno que rompió la regla. Y se la parlaron y la anotaron. No está más. No está más con nosotros. No ganás mujeres en Rampla, pero aclaramos que son todos bien hombrecitos, ¿eh? Hombrecitos querrán goles y si no fuera por la mala puntería y el trabajo del goleo local, los pica pedra ya tendrían que ir ganando. Mientras que los gritos de los externos nunca faltan. ¡Oh, se juegue! ¡Oh, se juegue! ¡Oh, se juegue! Nos remontamos unos programas para atrás para recordar lo siguiente. El de Medio Tanque no está más, ¿no? No lo hemos visto. El Medio Tanque. El que siempre traía el Medio Tanque. El Medio Tanque lo traíamos nosotros. El tema que quedó en la casa de la novia de uno que se peleó y no se lo volvió más. Alfonso, recuperá el Medio Tanque, por favor. ¿Qué vamos a hacer con el Medio Tanque? Primero, respondele a Asturo, que ayer tuvo unas palabras hacia vos. Sí, una vez más, Arturo sigue hablando, está acá en Montevideo, se vino a Paisandú y está durmiendo. El Medio Tanque va a aparecer, obviamente, y vamos a seguir haciendo los asados y todo, si Dios quiere decir. Voy, ahora las medidas. ¿Qué vamos a hacer con ese Medio Tanque? ¿Cómo lo recuperamos? ¿No hay ningún abogado acá en el grupo? ¿Nada? No, vamos primero a tratar con mucha cancha, con mucha cancha y categoría, recuperarlo por la buena y si no, bueno, hay que aplicar la opción B y ahí sí vamos a buscar la otra alternativa, pero va a aparecer, va a aparecer. Seguiremos este tema trascendental en la historia del Jaguarí, mientras que el DT, del blanco y negro, comenzaba a tomar temperatura. Calentito los panchos. Cruzá más por atrás. Vamos arriba. Vamos a quedar peligros, che. Huele a peligro cuando la agarra el 10 de Jaguarí. Se puso a jugar el Seba Eastman y realmente era imparable para el conjunto de Rampla que lo único que podía hacer era escalonarse para bajarlo al piso. Lo va a correr uno, lo baja el otro y aparece la máxima autoridad, silbatazo, amarilla para usted y limoncito. El cambio. Las promociones que sacaste, que mangaste, ¿qué le vas a hacer? Por una camiseta. ¿Un taico o por una camiseta de Rampla? Dejá de pensar, porque toda negociación hay que... Yo te regalo la camiseta si salimos campeones. No, los bizcochos los de menos, los bizcochos no pasa nada. Los bizcochos siempre están. Si nosotros salimos campeones, yo te regalo la camiseta. ¿Pero me la llevas a la radio? Te la llevo a la radio. ¿Y cuando salen campeones? Si salimos. Está fea para nosotros. Está difícil. Pero vamos a hacer los victorios. Me imagino que no querrás nada si no salen campeones. Nada, aquí salen campeones nomás. Y si pierdo, llegamos hasta donde pudimos. Está pronto. Si sale campeón Rampla, yo tengo la remesa. Sí, señor. No tengas dudas. Bueno, si sale campeón Rampla, asumo otra pilchita. Mientras que el local mejoraba en la cancha, tomaba el control de la pelota y observamos la más clara para Jaguarí. Pelota en el área, la cruza delantero y la guinda que pasa cerca para que la defensa la despeje. El 10 se fue para el otro lado para ver si los perdonaban. Pero Rampla, que es un equipo muy regular, todos saben lo que tienen que hacer y no lo perdonó nadie. Estamos con el Santi Lutei. ¿Cómo estás, Santi? Bien, acá andamos. ¿Ex jugador de Jaguarí? Sí, ex jugador. ¿Cuántos debes tener? Tengo 23. ¿Y ya sos ex jugador? Sí, lo que pasa es que está... ¿Estás como ni? Sí, no. Tan mal no. ¿Por qué viniste? ¿La noche se hizo muy larga el 7 de largo? No, en esta ocasión justo no. No, en esta ocasión simplemente me puse el despertador, me levanté y vino a ver acá los amigos. Ya planificaste ayer. Hoy no salgo, mañana disfruto del solcito. Ahí va, exactamente. ¿Por qué no saliste ayer? Porque salí viernes. Estuvo complicado el viernes, entonces está. No, no, no. No a la billetera, ¿no? ¿Eh? Un poco, un poco. Termina la primera parte y fuimos a buscar a los protagonistas. Estás corriendo como loco, pero no se da, ¿no? No, no te paramos narco. Ya va a llegar, igual. Siempre lo ganamos en el segundo tiempo. En Peñarol está un tristón de goleros. No, 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 no hay malo. Sí, no, no, no hay malo. Es lo peor de este partido. Pero en los primeros 20 minutos jugamos tibios. ¿De cuándo yo voy a jugar? Podemos estar en una... Es mi vida malo, como estamos, y lo pegamos bien claro. Pero eso es lo importante. Si le pegamos con el tobillo. A mí me importa. No, lo que me importa es ser tibido. Empezamos 20 minutos y recién al final, después de los 20 minutos, algo, nos parecemos algo. Que nos jugamos bien. Pero eso siempre es independiente. Más los días podemos tener y no pasa nada. ¿Cómo se llama este partido, Nico? ¿Está chivo? Está chivo. Está cerrado. La verdad, viste, vamos a ver si podemos encontrar los espacios. Pero está muy cerrado. Son partidos muy disputados. Lo que pasa es que ellos tienen buena defensa también. Se están cerrando bien. Nosotros también nos cerramos bien ahí. ¿Era lo que esperaban? Ya conocían a su abuelo. Sí, sí, sí. Un rival duro. Pero bueno, vamos a tratar de ver si lo podemos dar vuelta ahora. En el segundo tiempo. Estamos ríos, amigo. Dale, papá. Dale que estamos bien. Dale, dale. Dale que estamos notables. Dale. Vamos a mirar con un ojo donde juega ese golero. Si juega adelantado para tirarle por arriba. ¿De dónde sacaste, o lo inventaste vos, eso de autoría máxima, el silbato? Porque aparte ya te vi en la cancha de Bellavista también lo usás. ¿Y quién no silbata? No, pero ahí va, pero ahí va. Es el árbitro. Ahí va. ¿Lo armaste vos? ¿Lo viste en algún lado? ¿Te tocó vivirlo? ¿Cómo jugás? No, solamente lo tomé. Porque la autoría máxima es que en el momento que yo silbato, es el silbato. Entonces, la autoría más es el silbato. Ahora sí, con la explicación de Jorge Hernández comenzamos la segunda parte con la máxima autoridad presente. Chaguari con su ataque aéreo y el Nico Borges que despeja y atentis a la exclamación. Entre nosotros un teatro grande como el Solís. La actuación del jugador de Chaguari que está para el Oscar. Y en la siguiente destacamos y aplaudimos este hermoso remate del delantero que pasó cerquita, cerquita. ¿Cómo, gente? ¿Salimos campeón o no? Vamos a ver. Estamos bien. Sí. Estamos ahí un par de puntos. Vamos a entrar primero y acá. El Tata me prometió salir campeón y me regalaban la camiseta. Y bueno, está. ¿Vos me regalás los zapatos? ¿Pero para qué? Sí, para tener ahí. Ah, está. Para los judíos que vienen. Porque vos no calzás 46, ¿no? No, un poco mal. Pero está, me sirven ahí. Los vendo. Yo seguía mangueando. Este año estuvo duro y cualquier cosa me viene bien, el partido que seguía siendo dominado por Yaguarí que iba, buscaba y quería pero no la podía meter adentro mientras que la pelota busca al jugador. Qué golero que soy, ¿eh? Una para Rambla, pelota en el área, el delantero que tira la magia pero mancita para el goalkeeper local y en la última ataque para el Yagua, a vos ya travesaño el delantero y en el rebote le queda el número 10 muy alta que no podía creer el gol que se perdía. La máxima autoridad marca el final del partido, 0 a 0 y a seguir luchando, muchachos. Lindo partido, ¿no? Lástima que ahí se escapó. Se escapó, se escapó en el final ahí. 18 años de liga tenés. Este es el 18. El partido, ¿cómo la analizás? ¿Un punto que sirve o dos que dejamos ahí? No, dejamos. Teníamos que ganarle, jugamos para el segundo ahí, jugamos para ellos. ¿Siempre en el arco? Siempre. Siempre. Vamos arriba, Dori. Dale, suerte. Pásenme. ¿Juego come? Partido complicado, ¿eh? Partido difícil. Estradísimo. Creo que fue un tiempo para cada uno. El primer tiempo lo miramos nosotros, fue una más clara. Y al final, el segundo tiempo, fueron más ellos al final. Estuvieron esa al final que bueno, por suerte, por suerte no entró. Creo que es un justo empate. Partido feo de ver, pero lindo jugar. La verdad que sí, pero me imagino que de afuera debemos estar fantoso, pero adentro se vio muy intenso. Igual, viendo cómo terminó el partido, fue un punto para ustedes, ¿les sirve? Sí. Viendo lo del final, sí. En realidad nosotros queremos ganar, nosotros queremos ser campeones, es lo único que nos importa y bueno, está. Vamos a ver qué pasa. Fijan sin fecha y están muy parejos. Vamos a ver qué se ve los otros resultados. Arriba. Vamos arriba. Arriba, Arriba. Arriba. En estos momentos, la selección de la liga universitaria representada en diferentes disciplinas deportivas se encuentra en Brasil, en la Copa Unicinos, a quien le deseamos muchísima suerte. Hacemos una nueva pausa. Ya venimos con mucho más Todo Liga TV.